Y bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante que se encuentra acá. Es un sistema cerrado, límite móvil, pero con doble topes. Es decir, tiene un tope en la parte de abajo y tiene otro tope en la parte de arriba. Así que este modelo de examen ya lo copié y lo pasé en la parte de acá. ¿Qué es lo que hago en todo modelo de examen? Yo debo leer y sacar los datos del estado inicial, del estado final, así, viceversa. Así que vamos a empezar a leer el enunciado y sacar todo lo que se pueda. Comenzamos acá. Me dice, en el recipiente mostrado se tiene 5 kilogramos de agua. Ya me da la masa total de agua. Me dice que va a ser de 5 kilogramos. A ver, ¿qué más me da? Me dice a 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿esto qué sería? Esto es la presión. Ya me está dando la presión. Y bueno, vamos a continuar con el enunciado que dice, para soportar el émbolo sin fricción, se requiere 2,11 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, ya me da otra presión. Y esto lo voy a poner de color azul. Ahora, tratemos de esto interpretarlo en nuestro esquema. En un estado inicial, estado 1, pongamos. ¿Qué es lo que tenemos? En el estado 1 yo tengo una presión de 1. ¿De cuánto serían? De 1.033 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. A ver. Pongamos ecuación. Claramente acá me dice que es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Yo tengo la presión del estado inicial. ¿Y qué más tengo? Tengo la masa total, ¿no? La masa total va a ser de cuánto? Va a ser de 5 kilogramos. Esto fue lo que saqué. Ahora, ¿qué dice esto? Para soportar el émbolo se requiere una presión de 2,11 kilogramos. Eso me dice que la presión del estado 2, ¿de cuánto va a ser? De 2.11 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y bueno, esto lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, en teoría, lo que me dice es lo siguiente. Este pistón de acá se va a poder desplazar recién muy lentamente una vez tenga una presión de 2,11. Y en el estado inicial tiene 1.1. Entonces, del estado 1 al estado 2, ¿qué tipo de proceso sería? ¿Qué tipo de proceso? Yo sé, por teoría, que es un sistema cerrado, ¿no? La masa en un sistema cerrado permanece constante, ¿no? Ahora, ¿qué más permanece constante aparte de la masa del estado 1 al estado 2? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo esto voy a calentarlo. Voy a calentar muy lentamente este pistón. Y del estado 1 al estado 2, ¿qué es lo que no cambia? Porque la presión acá es de un kilogramos fuerza. Y para desplazar necesitan dos kilogramos fuerza. Exactamente, dijeron, el volumen. El volumen total va a ser igual constante, ¿no? Ahora, si la masa es constante y el volumen es constante, el volumen específico igual va a ser constante. Así que ya tengo acá mi estado 1 y mi estado 2. Fue lo que he interpretado con solo leer la primera parte del enunciado, ¿no? Así que voy a continuar con el enunciado y voy a sacar los demás estados, ¿no? ¿Qué dice acá? Se transfiere calor al agua. Así que pongo esto muy interesante. Se transfiere calor. Lo voy a poner de otro color, ¿no? Pongamos de color, no sé, lila. Hasta obtener vapor saturado a una presión de 9,84 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es decir, me dice que yo voy a calentar todo esto, ¿hasta cuándo? Hasta que tenga 9,8 o 9,84. Entonces, la pregunta viene la siguiente. Yo al calentar el estado 1 al estado 2 es a volumen constante, ¿no? Si yo lo sigo calentando este dispositivo, yo voy a seguir calentando esto. Pongamos más o menos. Lo voy a calentar. ¿Qué va a pasar del estado 2 al estado 3? Una vez ya se igualó el pistón con la presión exterior, este pistón se va a comenzar a desplazar muy lentamente, ¿no? ¿Hasta cuándo va a desplazar? Va a desplazar hasta que llegue a los topes de acá arriba, ¿no? Entonces, del estado 2 al estado 3, pregunto, ¿la masa es constante porque es un sistema cerrado, no? De eso ya tengo entendido. Pongo que la masa es constante. Ahora, ¿qué tipo de variable sería constante del estado 2 al estado 3? Si el pistón se desplazó muy lentamente, de abajo hacia arriba. ¿La presión? La presión permanece constante del estado 2 al estado 3. Ahora, ¿qué es lo que yo digo acá? Yo voy a poner acá que la presión del estado 3, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión del estado 2, ¿ya? Bueno, esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué dice el enunciado? ¿Hasta cuándo yo debo calentar esto? Yo voy a seguir calentando esto. ¿Hasta cuándo? En la parte que se encuentra acá de color lila. Me dice, se transfiere calor al agua hasta obtener vapor saturado a una presión de 9,84 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, me dice que yo voy a calentar esto. Una vez que este pistón de acá abajo ya subió arriba, ¿qué debo hacer? Debo seguir calentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga esta presión de 9,84. Entonces, ¿la presión del estado 4 de cuánto sería? Acá sería de 9,84. Las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y, bueno, lo pongo esto en la parte de acá. Ahora, ¿qué más me dice? Me dice que la parte de vapor saturado. Esto lo voy a poner bien grande. Y el vapor saturado, la calidad de cuánto es cuando se encuentra en vapor saturado. ¿Alguien que se acuerda? Cuando me encuentro en el estado de vapor saturado ¿de cuánto es la calidad? Bien, exacto. La calidad es igual a 1. La calidad es igual a 1. Esto lo vimos más o menos en la parte de acá, por si acaso. Siempre que me encuentro en vapor saturado, la calidad es igual a 1. Entonces, acá pongo que me encuentro en vapor saturado. La calidad es igual a 1. Pongo vapor saturado. Y, bueno, ¿qué más me dice? A ver, efectuándose un trabajo de 28.7 kilocalorías. Un trabajo total. Acá, ese enunciado acá, ya me dio el trabajo total. Lo voy a poner de color amarillo, color naranja. Entonces, ¿esto qué me dice? Me dice que el trabajo total, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 28.7 calorías. Y este es el estado 4. En el estado 4, al seguir calentando, esto permanece acá arriba. Del estado 3 al estado 4, como es un sistema cerrado, ¿qué permanece constante? La masa. La masa siempre permanece constante porque es un sistema cerrado, ¿no? Ahora, del estado 3 al estado 4, ¿qué otra variable permanece constante? Sí, voy a ver la gráfica acá. Un volumen específico. Exactamente, el volumen total es igual al volumen específico, ¿no? Así que pongo acá volumen específico. Y bueno, más todo lo que hicimos puesto, interpretar. Ahora, todo lo que hicimos puesto es netamente mecánico. Debo entrar a tabla, sacar los datos, una que otra cosa, y nada más. Esto es lo más complicado, saber interpretar el enunciado y sacarlo por estado, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan de cómo sacamos los cuatro estados? Subí arriba. ¿Alguna pregunta que tengan sobre eso? ¿Está todo claro? ¿Se ha entendido cómo definimos los cuatro estados? Disculpa, una pregunta. ¿Puedes volver a explicar cómo saqué los datos del estado 3? Ya, ¿cómo saqué los datos del estado 3? Así que para eso pongamos en la parte de acá abajo. Para hacer esto, bueno, esto lo voy a borrar. Algo así, se encuentra acá abajo, ¿no? ¿Qué dice el enunciado? Me dice, se transfiere calor al agua hasta obtener vapor saturado a una presión de 9,84 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué decía la parte de acá de azul? Que el pistón o el émbolo se va a comenzar a desplazar una vez que obtenga una presión de 2,11. Entonces, acá ocupamos la lógica. Acá, una vez que lo calenté de un kilogramos fuerza, lo calenté a dos kilogramos fuerza. En esta presión de acá, recién eso se va a poder comenzar a desplazar, digamos. Ahora, cuando ya igualé la presión externa con la presión interna y lo sigo calentando, ¿qué es lo que va a pasar, digamos? Este pistón de acá se va a comenzar a desplazar muy lentamente, ¿no? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a desplazar, no? ¿Qué pasa si acá no existen los topes? Si este tope se haría perdido, digamos. Esto se puede desplazar hasta llegar, no sé, hasta cualquier punto, ¿no? Hasta puede sobrepasar, digamos. Es por algo que existen los topes, ¿no? Que se encuentran en la parte de arriba. Entonces, el estado 3 se calentó muy lentamente y este pistón se comenzó a desplazar hacia arriba, ¿no? Se desplazó, se desplazó, ¿hasta cuándo? Hasta que llegó a los topes de acá arriba y yo, por más que sigo calentando esto, ¿será que esto va a comenzar a subir más arriba, no? No va a subir, ¿no? Ahora, esto lo vimos en la yuantía 2, ¿no? El pistón siempre se desplaza a presión constante, ¿no? Porque se desplaza muy lentamente, ¿no? Es por eso que dijimos que el estado 3, como es un proceso a presión constante del estado 2 al estado 3, puse que la presión del estado 3 es igual a la presión del estado 2, ¿no? El enunciado, ¿hasta cuándo me pide que debo calentar? Me pide claramente acá, ¿debo calentar todo el agua hasta que obtenga vapor saturado seco a 9,84? Es por eso que tengo un estado 4, porque este pistón no puede ir, digamos, de golpe de 2,11 a una presión de 9, tanto, es imposible. Esto se desplaza muy lentamente, este pistón. Esa fue el... Es por eso que existe el estado 3. ¿Quedó claro o...? Sí, gracias. Aparte, ¿tienen otra pregunta? Para que continuemos con el problema. Si han tenido esta parte, ¿tienen dudas? ¿La pueden hacer? Bueno, entonces pasamos con lo siguiente. ¿Qué me pide el enunciado? El enunciado claramente me pide lo siguiente. Me pide determinar la calidad inicial del agua, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner del color rojo. Me pide que debo encontrar la calidad del estado 1, ¿no? Eso no lo tengo, yo lo voy a encontrar. ¿Qué más me pide el enunciado en el inciso B? El enunciado me pide en el inciso B lo siguiente. Lo voy a poner de color verde de lechuga. Calcule la temperatura del agua al alcanzar los topes superiores, ¿no? Es decir, me pide que calcule la temperatura del estado 3, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice calcular la temperatura cuando llegó a los topes superiores. Es decir, cuando este pistón de acá abajo, como dije, se desplazó muy lentamente, se desplaza, se desplaza hasta que llegó a la parte de acá, ¿no? Una vez que llegó acá, ya no se puede desplazar más porque llegó a los topes, ¿no? Y yo si lo sigo calentando, va a seguir nomás el tope arriba, ¿no? Así que me pide encontrar la temperatura del estado 3, ¿no? ¿Qué me pide aparte? Calcule la calidad al alcanzar los topes superiores, ¿no? Así que esto me pide calcular la calidad ¿De qué? La calidad del estado 3, ¿no? Cuando el pistón alcanzó los topes de arriba, ¿no? Así que esto es igual a lo que no tengo. ¿Y qué más me pide aparte? Calcule el volumen ocupado por el vapor saturado, ¿no? Entonces pregunto el inciso D ¿Qué me está pidiendo acá? Me pide el volumen de ¿Pero de qué estado me está pidiendo para ser exacto? ¿Será que me pide el estado 3 o el estado 4? Bueno, me está pidiendo el volumen total del estado 4 Por eso me pide el vapor saturado, ¿no? Y hasta acá ¿Qué es lo que hice? Fue lo más importante Lo que hice fue interpretar todo este problema en un pequeño esquema y graficarlo todo lo que pasa en cada proceso, ¿no? De estado 1 al estado 2 del estado 2 al estado 3 del estado 3 al estado 4 Y aparte tengo acá el trabajo total ejercido Ahora ¿Acá tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro para que pueda pasar a sacar los datos de tabla? ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo sacamos todos los datos y cómo hemos definido todos los estados? Bueno, creo que se entendió Entonces, ¿qué es lo que hago acá? La pregunta del millón ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a definir el estado 1? ¿Qué tengo en el estado 1? A ver Yo tengo la presión ¿Y qué más tengo? Tengo la masa total ¿Será que yo puedo sacar los datos de tabla con la presión nada más y la masa ¿Será que se puede sacar acá el estado termodinámico del estado 1 o no? ¿Qué opinan? No se puede Entonces, ¿por dónde debo empezar la pregunta? Porque es muy interesante Si yo no puedo empezar por el estado 1 tengo que fijarme por qué lugar empezaron ¿Y qué vimos en la guantía número 1? Yo para definir en qué estado termodinámico me encuentro necesito siempre dos variables ya sea presión y temperatura o ya sea presión y volumen específico o en el último caso necesito una presión y necesito la calidad para poder definir si me encuentro en líquido saturado en mezcla o en vapor saturado En este problema acá yo no puedo sacar el estado 1 porque solo tengo la masa total y tengo la presión Voy a pasar al estado 2 ¿Qué tengo en el estado 2? Solo tengo la presión nada más ¿No? Entonces voy al estado 3 ¿Qué tengo en el estado 3? La presión igual Y bueno voy al estado 4 por último ¿Qué tengo en el estado 4? Yo tengo una presión ¿Y qué más tengo? Yo tengo una calidad que es de 1 y este ejercicio se puede resolver por dos formas se puede resolver por el método del tanteo es decir que yo me dé un volumen total del estado inicial y luego tengo que hacer el estado 2, 3, 4 y debo comprobar con esta fórmula de trabajo total Esa es una manera que yo puedo resolverlo haciendo el método del tanteo pero existe otra manera de cómo hacerlo es decir hacerlo de atrás para adelante yo tengo yo tengo acá el estado 4 la presión ¿Y qué más tengo? Tengo la calidad que es de 1 ¿Será que yo puedo sacar el estado termodinámico de acá? Sacar la temperatura con esas dos variables ¿O no? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Si tengo la presión y tengo la calidad ¿Yo puedo definir la temperatura y el volumen total ¿O no? Y bueno la respuesta es sí Yo acá voy a empezar por el estado 4 ¿Por qué empiezo por el estado 4? Porque yo tengo ahí la presión y tengo la calidad así que pongo acá que la presión del estado 4 ¿De cuánto es? Si veo acá es de 9,84 y lo damos fuerza sobre centímetro cuadrado ¿No? Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ¿Qué más tengo aparte? Yo tengo la calidad del estado 4 que me dice ¿Qué es de qué? De vapor saturado Así que tengo la calidad y la pregunta es ¿Qué más tengo de dato aparte? Yo como sé que es un sistema cerrado en un sistema cerrado ¿Qué permanece constante? ¿Qué es lo que pusimos acá arriba? La masa es constante la masa y la masa Entonces la masa del estado 4 ¿De cuánto serían? 5 kilogramos Perfecto La masa del estado 4 o la masa total digamos es constante ¿No? Y esto sería como dicen de 5 kilogramos Ahora yo con esto puedo definir mi estado termodinámico Voy a sacar las demás variables Es decir yo voy a entrar con la presión ¿Y con qué más voy a entrar? Yo voy a entrar aparte con la temperatura ¿Y qué voy a sacar? Yo voy a sacar la temperatura del estado 4 y el volumen específico del estado 4 Ahora cuando me encuentro en vapor saturado la temperatura 4 es igual a la temperatura de saturación Pongo que la temperatura 4 es igual a la temperatura de saturación Y bueno ¿Qué es lo que hago? Entro a tabla y voy a buscar una presión de 9,84 Si busco acá 9,84 no tengo tengo 9,47 y 10, tanto ¿Qué puedo hacer? Yo puedo interpolar este dato pero como les dije interpolar tiene que ser la última opción que tengan siempre traten de buscar un valor aproximado así que me voy a la otra tabla de acá que es la tabla 242 voy a buscar la presión de 9,84 acá tengo a ver 5,6,7,8 y acá la encontré 9,84 así que esto lo voy a copiar y voy a empezar a sacar los demás datos así que pongo la regla ustedes en su tabla van a buscar la presión de 9,84 yo la encontré en la parte de acá ahora para la presión de 9,84 ¿Cuál sería la temperatura? La temperatura es la que se encuentra acá de 178,36 esa es la temperatura así que voy de vuelta acá y pongo la temperatura la temperatura de 178.36 grados centígrados ahora ¿Cómo saco el volumen específico del estado 4? yo sé que el volumen específico del estado 4 cuando me encuentro en vapor saturado es igual al volumen específico del vapor de entonces ¿Qué es lo que hago? yo entro a tabla y voy a buscar el el volumen específico del vapor de esta columna acá es el volumen específico del líquido pero esta columna acá sería el volumen específico del vapor de para esta presión de 9,84 ¿Cuál sería el volumen específico del vapor? se encuentra acá es de 0.201 así que lo que hago acá es poner 0.201 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos así que pongo acá las unidades que tienen y esto lo acomodo a ver ya acá pongo metros cúbicos sobre kilogramos ahora ¿Qué es lo que hago del estado 4? ya tengo las demás variables y voy a ver qué me pedí el enunciado acá ¿Qué es lo que interpreté? me pedí el estado 4 me pedí calcular el volumen total eso me pedí el enunciado calcular el volumen total del estado 4 entonces ¿Cómo hago eso? ¿Con qué formularía eso? ¿Cómo calcula el volumen total si tengo la masa total y tengo el volumen específico total perdón el volumen específico ¿Cómo hago eso? con la fórmula yo sé que el volumen específico es igual a volumen total sobre la masa así que voy a ocupar esta fórmula lo voy a poner por favor si pueden apagar su audio para esta fórmula ¿Qué debo despejar? yo debo despejar el volumen porque tengo el volumen específico y tengo la masa yo debo despejar este volumen ahora ¿Qué es lo que hago acá? esta masa que está dividiendo va a pasar a este extremo a multiplicarlo y bueno lo demás ya es netamente fácil esto voy a copiar lo pongo en la parte de acá así que pongo que el volumen total va a ser igual esto es igual al volumen específico multiplicado por la por la masa ahora ¿qué es lo que hago? es reemplazar los datos nada más esto lo voy a volver a copiar y lo voy a poner en la parte de acá así que pongo este es el volumen del estado 4 el volumen total del estado 4 de cuánto es el volumen específico lo tengo acá cero punto tanto lo voy a copiar y lo voy a poner ahora esto lo voy a multiplicar por la masa la masa ¿cuánto era? la masa era de 5 kilogramos ahora si lo pueden calcular por favor sería más rápido de acá creo que se va a ir se va a ir kilogramos ¿con qué? con los kilogramos que se encuentran abajo ¿y qué me queda? me queda volumen ¿en qué unidades? en metros cúbicos ¿no? así que pongo que el volumen pues el volumen total del estado 4 esto ¿a qué es igual? por favor si lo pueden calcular sale 1,005 1,005 las unidades metros cúbicos ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? si le sale eso bueno supongamos que sale eso entonces pasamos al estado 3 hasta acá alguna pregunta que tengan por si acaso esto es lo que me pedía el inciso D lo voy a encuadrar el inciso D me pedía calcular el volumen total del vapor saturado y ya lo encontré en la parte de acá este es el inciso D voy a tratar de acomodarlo lo más bonito posible pongamos acá que este es el inciso ¿qué inciso era? este era el inciso D así que lo ponemos acá diciendo que el inciso D ¿se entendió cómo sacamos esto? ¿alguna pregunta que tengan? ya ahora pasamos al estado 3 ¿qué es lo que hago en el estado 3 acá? si veo acá lo que yo interpreté la parte acá ¿qué era el estado 3? el estado 3 tiene una presión ¿de cuánto? tiene una presión de 2,11 kgf sobre centímetro cuadrado así que voy a copiar esto y lo voy a poner en la parte de acá voy a poner voy a poner que el estado 3 tengo tengo una presión y lo voy a de una presión de de dos coma tanto de 2,11 esto voy a poner el tamaño 20 está bien ahora del estado 4 al estado 3 ¿qué tipo de proceso era? si yo me fijo acá el estado 4 al estado 3 ¿qué permanece constante? la masa permanece constante ¿no? y ¿qué variable aparte permanece constante del estado 4 al estado 3? volumen total y volumen específico 4 perfecto el volumen total y el volumen específico ¿no? así que lo que hago acá es poner lo siguiente yo acá voy a poner que la masa permanece constante porque es un sistema cerrado ¿no? la masa nunca cambia ¿qué otra variable? el volumen específico permanece igual constante entonces ¿qué es lo que hago? por si acaso ponga acá primero que la masa total es igual ¿a cuánto era igual? era igual a 5 kilogramos ¿no? ¿qué otra variable más? pongo acá que el volumen específico del estado 3 va a ser igual ¿a qué? al volumen específico del estado 4 ¿no? ¿y cuánto es el volumen específico del estado 4? lo tengo en la parte de acá esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora una vez que yo tengo la presión y tengo el volumen específico y la masa yo recién puedo definir el estado termodinámico ¿no? ¿qué es lo que hago para eso? yo voy a entrar a la tabla con la presión y voy a sacar ¿qué voy a sacar? yo voy a sacar el volumen específico del líquido y aparte voy a sacar el volumen específico del vapor así que lo que hacemos es volvemos a tabla buscamos la presión ¿de cuánto? de 2,11 ¿no? y la encontré acá 2,11 así que lo que hago es copiar esto con una presión de 2,11 que se encuentra y voy a buscar la presión de 2,11 que la encontré en la parte de acá así que esto voy a copiar ¿y qué debo sacar del estado 4? voy a sacar el volumen del líquido y el volumen del vapor a esta presión de 2,11 el volumen específico del líquido es el que se encuentra acá este valor acá 0.00 10,61 y el vapor es 0.858 así que lo que hago es copiarla esto lo voy a copiar acá del líquido era 0.00 10,62 del vapor era 0.858 si mal no recuerda ¿sí? sale eso ahora ¿cuál es la unidad? era metro cúbico sobre kilogramos esto lo voy a copiar de vuelta acá y lo vuelvo a copiar en la parte de acá a ver si lo como esto un poco más ahora la pregunta es ¿en qué estado me encuentro? ¿cómo voy a definir el estado termodinámico? si tengo el volumen específico yo voy a preguntar lo siguiente si el volumen específico que tengo el estado 3 es mayor que el vapor yo me encuentro en vapor recalentado si el volumen específico que tengo es menor que el líquido yo me encuentro comprimido o líquido super enfriado ahora si este volumen específico de estado 3 se encuentra en el medio de acá menor que el vapor y mayor y mayor que el líquido ¿en qué estado me encontraría? si vuelvo acá si se encuentra así me encuentro en estado de mezcla así que esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá como yo sé que el volumen específico del estado 3 se encuentra menor que el vapor porque es menor que 0.85 y es mayor que 0.001062 me encuentro por lo tanto en el estado de qué? el estado de mezcla y esto le voy a poner más o menos el color rojo para que se puedan diferenciar ahora si yo me encuentro en el estado de mezcla ¿cómo saco la temperatura? yo debo entrar con la presión ¿y qué es lo que digo? digo que la temperatura del estado 3 ¿a qué sería igual? es igual temperatura de saturación perfecto es igual a la temperatura de saturación y para esta presión de 2.11 ¿cuál es la temperatura de saturación? si entro de vuelta a la tabla la temperatura de saturación es de 121.3 que se encuentra en la parte de acá así que lo que hago es poner acá la temperatura es de 121.3 grados centígrados y bueno veamos qué me pedía la enunciada me pedía calcular ¿qué? me pedía calcular la temperatura del estado 3 ¿no? y qué más me piden me piden calcular la calidad del estado 3 así que esto es el inciso inciso B el inciso C así que lo que hago es poner un cuadrito para saber y digo lo siguiente la temperatura de estado 3 es la temperatura de saturación lo voy a poner y esto pertenece a qué inciso esto pertenece al inciso creo que es el inciso C la temperatura no perdón al inciso B y esto acá es el inciso B ahora ¿cómo saco la calidad del estado 3? si yo tengo el volumen específico del estado 3 y tengo el volumen específico del líquido y el vapor ¿cómo saco? con la fórmula de la calidad vuelvo acá voy a buscar la fórmula de la calidad acá la tengo en función al volumen específico y acá la tengo en función a la masa yo tengo el volumen específico así que voy a ocupar esta fórmula acá esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá una vez yo tengo esto acá lo pongo más o menos así y esto lo voy a poner de rojo esta es la fórmula que vamos a ocupar de esta fórmula acá acá pongo estado 3 de esta fórmula de acá yo tengo todo ¿qué es lo que hago? yo debo reemplazar así que acá voy a poner lo voy a reemplazar y voy a poner los valores que tengo yo acá tengo el valor del volumen específico del estado 3 ¿de cuánto es? lo tengo acá esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora ¿cuánto es el volumen específico del vapor? lo tengo calculado acá que era 0.858 así que esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá menos el volumen específico del líquido yo ya lo saqué de tabla que sería el de acá 0.01062 así que lo que hago es poner acá y reemplazar y ahora si por favor lo pueden ir calculando cuánto le sale la calidad del estado 3 0.23 0.23 ¿hay más decimales? por favor por ejemplo con 4 3 3 3 ¿no? ¿está bien así? sí ya esta es la calidad del estado 3 alguien por favor puede confirmarse de valor si le salió lo mismo le salió diferente perfecto entonces ¿qué es lo que tengo? yo tengo la calidad del estado 3 esto ¿qué inciso era? era el inciso el inciso C si mal no recuerdo veamos acá me pedía la calidad el inciso C hasta acá yo obtuve el inciso C así que esto lo voy a copiar voy a poner en la parte acá y esto era el inciso C antes que pasemos al estado 2 ¿alguna prensa? ese ¿es vapor o agua? ¿cuál? el 93 a la K la calidad por si acaso es sí es el vapor es la masa de vapor que existe en en la mezcla que tengo porque se encuentra en líquido de vapor es esa ahora otra pregunta que tengan aparte ¿cómo se se entendió claramente cómo sacamos el estado 4 y el estado 3 para que pasemos al estado 2 ¿está todo claro eso? ¿alguna pregunta que tengan? no sé ¿qué partes se perdieron para volverlo a explicar? bueno si se entendió pasamos al estado 2 ahora voy a hacer el estado número 2 así que para hacer el estado 2 ¿qué debo hacer? yo debo ver acá en lo que hice y ver qué tengo de dato yo acá tengo la presión del estado 2 ¿de cuánto era? de 2,11 así que lo que hago acá es poner yo tengo que la presión del estado 2 ¿era de cuánto? era de 2.11 ¿qué unidad es? kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto voy a copiarlo y lo voy a poner en la parte de acá ahora ¿qué más tengo el estado número 2? yo como si veo acá del estado ¿qué tipo de la masa era constante? ¿y qué más era constante? del estado 3 al estado 2 la presión era constante ¿no? así que lo que hago acá es poner que la masa era constante la masa era constante y aparte la presión era constante pero bueno ¿eso de qué me sirve? como la masa es constante yo sé que la masa total ¿de cuánto era? era de 5 kilogramos pero esto en teoría no me sirve para nada yo tengo la presión y tengo la masa la pregunta es ¿cómo voy a sacar mi estado termodinámico? ¿o cómo voy a definir? y acá les pregunto ¿qué creen que debo hacer acá? ¿cómo ustedes harían eso? si les toca en su examen similar tienen la presión y tienen la masa ¿cómo pueden hacer eso? ¿cómo pueden definir el estado termodinámico? ¿o cómo pueden encontrar otra variable? así que voy a volver acá al enunciado y voy a fijarme y acá es donde viene la parte muy importante ¿qué me dio acá? acá me dio el trabajo total realizado o que se ha efectuado ¿no? el trabajo total ¿de cuánto era? de 28,7 kilocalorías ¿no? lo puse acá me dio el trabajo total entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer si tengo el trabajo total ¿de acuerdo? a ver veamos ¿qué podemos hacer? y para esto voy a ocupar lo que hicimos en la ayudantía número 4 creo que hicimos para no copiarlo de vuelta voy a copiar esto ¿a qué da igual el trabajo total? era todo esto así que eso lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá en la ayudantía en la ayudantía 4 ¿qué vimos? que el trabajo total ¿a qué era igual? el trabajo total era igual al trabajo del estado que realiza de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4 ya tengo acá el trabajo total ahora voy a comenzar a eliminar los estados que no tienen trabajo así que voy a fijarme del estado 1 al estado 2 ¿existe algún trabajo o no existe trabajo? ¿qué creen ustedes del 1 al 2 ¿existió algún cambio de volumen o no existió cambio de volumen? no no por lo tanto ¿qué me dice eso? me dice que no hay trabajo de 1 a 2 entonces voy a ir acá de vuelta del estado 2 al estado 3 existió un cambio de volumen si ustedes fijan la figura de acá abajo subió arriba entonces ¿eso qué me quiere decir? que existe un trabajo de 2 a 3 de expansión porque se ha comenzado a expandir el pizón así que sí existe de 2 a 3 ahora voy del estado 3 al estado 4 ¿será que existe trabajo o hubo un cambio de volumen o no? no no entonces ¿eso qué me quiere decir? ¿será que hay trabajo de 3 a 4 o no? no no existe ¿por qué? porque no hay cambio de volumen entonces ¿esto qué me queda? me dice que el trabajo total aquí es igual al trabajo de 2 a 3 así que voy a comenzar a sacar a reemplazar esto lo voy a copiar en la parte ¿cómo hago eso? el trabajo era igual a la presión sobre la variación de volumen esto lo hemos visto en la ayudantía pasada esta es la fórmula así que esta fórmula la voy a copiar y la voy a poner en la parte en lo que estamos haciendo el ejercicio sería en la parte de acá ahora ¿qué pongo acá? como es el trabajo de 2 a 3 sería acá el volumen total de 3 menos el volumen total de 2 ahora pregunto de esta ecuación de acá ¿qué tengo y qué no tengo? yo tengo el trabajo total ¿por qué? porque ya me lo dio de datos ya tengo este valor de A ¿la presión la tengo? sí la tengo ¿la presión de cuánto era? de 2,11 así que ya tengo esta presión el volumen total del estado 3 ¿lo tengo o no lo tengo? así que voy a ver acá como el estado ¿qué tipo de proceso era? era a volumen constante ¿no? entonces el volumen del estado 4 va a ser igual al volumen del estado 3 ¿no? así que yo ya tengo ese valor ya tengo el volumen total del estado 3 así que lo voy a poner del color lila la pregunta ¿será que tengo el volumen total del estado 2 o no lo tengo? no tenemos ahora ¿qué es lo que debo hacer acá? yo debo despejar el volumen total del estado 2 ¿no? y bueno comenzamos a despejar así que lo que hago es lo siguiente pongo ese trabajo total va a continuar voy a copiar y lo voy a poner acá este 427 está dividiendo ¿cómo pasaría acá al otro lado? pasaría a multiplicar ¿no? y este 10 a la cuarta está multiplicando ¿cómo pasaría a este lado acá? va a pasar a dividir ¿no? y esta presión que está multiplicando ¿cómo pasaría a ese lado acá? ponemos la ecuación ponemos primero el trabajo total como dijimos va a pasar a multiplicar el 427 que se encuentra en la parte de acá ya pongamos acá 427 ahora ¿qué más? esta presión que está multiplicando va a pasar acá a dividir multiplicado por la presión ¿y qué más aparte? este 10 a la cuarta ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿a multiplicar o va a pasar a dividir? esto es matemática no es termodinámica ¿no? va a pasar a dividirlo 10 a la cuarta y bueno de acá ¿qué es lo que tengo? lo tengo así ahora ¿esto es igual a qué sería igual? esto es si esto de acá es igual ¿a qué? a volumen 3 menos volumen 2 ¿ya? más o menos así ¿ya? ahora ¿qué es lo que haría acá? este volumen 2 de acá está con signo negativo ¿cómo pasaría a este lado acá del igual? ¿será que pasa con signo positivo o se mantiene el negativo? ¿qué creen? ¿con qué signo pasa? ¿positivo o negativo? ya pasa con signo positivo ahora volvamos ¿esto qué sería igual? este es igual al volumen total del estado 3 lo voy a poner acá ahora toda esta parte de acá está con signo positivo ¿cómo pasaría a este lado acá? ¿con qué signo pasaría? ¿con positivo o con negativo? ¿qué piensan? ¿qué le pongo? ¿positivo o le pongo negativo? ¿cuál es el signo correcto que debo ponerle? negativo negativo exactamente eso ya no es termodinámica es matemática básica es solo despejar ¿no? ahora ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago es lo que yo hago es reemplazar en la fórmula ¿no? así que netamente reemplazamos ¿no? el volumen total del estado 3 ¿de cuánto era? el volumen total era igual al del 4 así que va a ser igual a hay que se lo voy a acomodar un poco así y va a ser igual a 1.05 eso lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora menos el trabajo total ¿cuánto era el valor del trabajo total? el valor del trabajo total era 28.7 así que pongo acá 28.7 acá la presión ¿la presión de cuánto era? la presión es de 2.11 2.11 ahora si ustedes meten por favor todo esto a su calculadora ¿cuánto le sale? ¿alguien lo sacó? lo está sacando por favor para acabar más rápido 0.42 bueno por favor 2 décima lema para que estragamos 41 ahora ¿qué unidad sería acá? la unidad va a ser metros cúbicos así que voy a copiar esta parte acá y bueno hasta acá alguna pregunta que tengan para que pasemos a sacar los demás datos quedó claro cómo sacamos acá el volumen total del estado 2 ¿se entendió esta parte? ¿no se entendió? esto fue lo único más bueno lo más chiposo se puede decir solo era despejar nomás la fórmula nada más entonces entonces ¿qué hago acá? yo sé que el volumen total del estado 2 era de ¿cuánto? era de cero punto tanto esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá ahora yo tengo la masa y tengo el volumen total ¿qué puedo calcular? yo puedo calcular el volumen específico del estado 2 que es igual al volumen total sobre la masa y lo que hago acá es reemplazar esto lo voy a volver a copiar acá y de cuánto acá es el volumen va a ser de cero punto cuarenta y dos cuarenta y uno las unidades metros cúbicos ¿no? y de cuánto es la masa la masa era de cinco kilogramos y si lo meten por favor todo esto a su calculadora ¿cuánto le sale? 0.08482 0.08482 ¿no? ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? bueno si le sale eso ¿qué unidad va a ser metros cúbicos sobre kilogramos? lo tengo en la parte de acá así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá y le vamos a quitar la nebra ya ahora una vez yo tengo la presión y el volumen específico ¿qué voy a hacer? voy a entrar a tabla y voy a sacar las demás variables entro con la presión y voy a sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor le pongo acá el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor le entonces entro de vuelta a tabla para esta presión ¿de cuánto era? era de 0.001062 para el líquido por si acaso para el líquido y para el vapor era de 0.858 para el vapor le así que esto lo voy a volver a copiar acá del líquido ¿era de cuánto? era de 0.001062 creo y el vapor era de 0.858 si no me acuerdo estamos bien ¿qué unidad sería? la unidad va a ser metros cúbicos sobre kilogramos así que esto lo voy a volver a copiar y vuelvo a preguntar ¿en qué estado me encuentro acá? si alguien ya se dio cuenta ¿no? mezcla perfecto ¿por qué me encuentro en mezcla? el volumen específico del estado 2 es menor que el vapor pero es mayor que el líquido entonces eso se encuentra en el medio y bueno vamos a volver acá si eso pasa me encuentro en el estado de mezcla así que esto voy a volver a copiar lo voy a poner en la parte de acá y esto lo pongo así y le bajo un poco el tamaño porque está muy feo así más o menos bueno acá es el volumen específico del estado 2 y si esto cumple yo me encuentro en el estado de mezcla entonces si yo me encuentro en el estado de mezcla ¿qué es lo que voy a hacer? yo voy a sacar la temperatura ingreso de vuelta la presión y ¿qué es lo que saco? yo saco yo digo que la temperatura el estado 2 va a ser igual a qué? va a ser igual a la temperatura de saturación y la temperatura de saturación de cuánto es si vuelvo a la tabla para 2,11 la temperatura de saturación era de 121,3 así que esto lo hago acá pongo 121.3 grados centígrados y ahora después de esto ¿qué es lo que hago? voy a sacar el estado 1 y ya estamos acabando el estado 1 ¿qué tengo? el estado 1 si yo veo acá yo tengo la presión y tengo la masa así que pongo acá que la presión del estado 1 ¿a cuánto es igual? es igual a 1.03 así que esto lo voy a copiar acá 1.033 como han visto si yo hacía bien todo esto acá el análisis todo lo que haga es mecánico ¿no? pero ¿qué pasa si yo lo hago mal acá? yo interpreto mal alguna de estas cosas acá todo lo que haga va a estar mal y bueno veamos el estado 1 del estado 2 al estado 1 ¿qué es lo que es constante? es un estado que la masa es constante porque el sistema ha cerrado aparte ¿qué variable es constante del estado 2 al estado 1? yo acá puse perfecto el volumen total y si el volumen total es constante y la masa es constante va a ser el volumen específico constante así que pongo acá que la masa va a ser constante la masa es constante y ¿qué más es? aparte es el volumen específico igual va a ser constante así que esto pongamos más o menos así ya entonces pongo acá que la masa total ¿de cuánto era? era de 5 kilogramos y como el volumen específico es constante pongo que el volumen específico del estado 1 va a ser igual a qué? al volumen específico del estado 2 y la pregunta es ¿yo tengo el volumen específico del estado 2? vuelvo acá arriba ¿de cuánto era? era de este valor 0.084 así que esto voy a volver a copiarlo y lo voy a poner en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago acá? yo voy a ingresar con la presión ¿y qué voy a sacar? voy a sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor para saber en qué estado me encuentro así que acá pongo volumen específico del líquido y pongo acá volumen específico del vapor debo entrar una presión de 1.033 la tabla que puse acá más o menos yo entraba con 2 así que esto voy a borrar porque ya no me preocuparon y lo voy a seguir borrando ahora ¿qué es lo que hago? voy a buscar la presión de 1.033 ¿no? y si ven acá acá arriba ya la encontré 1.033 ¿cuál va a ser el volumen específico? va a ser 0.01044 ¿y cuánto hace el vapor? va a ser 1.67 así que esto voy a poner acá 0.001044 y acá pongo 1.67 las unidades ¿qué unidad va a tener? metros cúbicos sobre kilogramos y bueno y ya casi está todo listo lo que lo que me queda es definir en qué estado me encuentro entonces acá hago lo siguiente ¿será que el volumen específico 1 es mayor que el vapor o no? 0.08 es mayor que 1 no, no es mayor ¿no? entonces digo ¿será que 0.084 es menor que 0.0010? tampoco no es menor ¿no? entonces este valor ¿dónde se encuentra? este valor se encuentra acá en el medio ¿no? entonces si se encuentra en el medio voy a ver acá si se encuentra la mitad ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en el estado de mezcla así que lo que hago es copiar esto de vuelta lo mismo yo voy a poner acá en la hoja que es igual ¿y qué es lo que pongo acá? como esto cumple esto es igual al estado de mezcla y si me encuentro en el estado de mezcla la temperatura 1 ¿a qué sería? la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación así que pongo que la temperatura de 1 va a ser igual a la temperatura de saturación y bueno lo que hago es acomodar un poco esto lo voy a bajar y la temperatura 1 ¿qué hago? entro a tabla de vuelta a una presión de 1.033 ¿cuál es la temperatura 1? la temperatura 1 es igual a 100.01 grados así que pongo acá que la temperatura 1 es igual a 100.01 grados centígrados y bueno ya tengo casi todo veamos ¿qué me piden? ¿qué me falta? lo que me pedía acá era la calidad del estado inicial así que esto lo voy a poner de color verde porque es lo que me piden ¿cómo calculo la calidad del estado inicial? si yo tengo el volumen específico del estado 1 y tengo del líquido y el vapor dentro de la fórmula al formulario y veo que la calidad en función al volumen y la calidad en función al máximo yo voy a ocupar esta fórmula y la voy a reemplazar en la parte de acá más o menos así y una vez tenga esto lo pongo acá lo pongo en color rojo ahora ¿qué es lo que hago? es netamente reemplazar los datos así que esto lo voy a volver a copiar en la parte de acá y ahora voy a cambiar los datos ¿cuánto es el valor del volumen específico del estado 1? lo tengo acá 0.084 esto voy a copiar lo voy a poner acá menos el volumen específico del líquido que lo tengo acá 0.010 así que esto lo reemplazo acá abajo que tengo el volumen específico del vapor lo calculé acá que era 1.67 esto lo voy a copiar y lo voy a poner acá menos el volumen específico del líquido era 0.0010 44 esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora de esta fórmula acá lo que hago directamente es poner a la calculadora y así voy a sacar la calidad del estado inicial si por favor me pueden ayudar con ese cálculo cuánto le sale 0.050 hay un decimal más aparte 1 perfecto es la calidad del estado inicial pongámoslo acá inicial esto lo voy a poner acá poner el estado 1 esto lo borro va a ser acá la calidad del estado inicial y que pedía el inciso A el inciso A me pedía determinar la calidad inicial así que esta calidad ya la tengo y la voy a poner en la parte de acá y así hemos resuelto este modelo examen ¿tienen alguna pregunta acerca de eso? ah ¿qué más me pide? me pide la gráfica ¿saben cómo hacer la gráfica o la hacemos? ¿ya saben graficar? ¿no saben? y ya sabemos ya entonces lo dejamos y bueno voy a esperar la grabación para que no se vea largo chau